o no, y nosotros vamos a mostrarles el nivel de la explosión y de esta onda expansiva de la que les veníamos hablando. Buenos días, esta por ejemplo es una iglesia pentecostal, estamos en directo para RPP, vamos a mostrarles incluso cómo han quedado, por ejemplo, esta era la especie de altar. Caballero, acompáñenos por favor, totalmente quemado. Sí, esta es la iglesia, Dios es amor, pentecostés, Dios es amor. Ya quemó todo, se chicharró todo, las cortinas, quemó el tambor, se logró, se ha deteriorado. Quemada las cortinas, el tambor, la parte que repetíamos usaba como altar, el impacto de la explosión ha dejado la puerta totalmente de lado. Voló, así como está, voló. Ha volado, la puerta nos cuenta, es un poco complicado el ingreso, pero la persona, el dueño de esta iglesia y de este inmueble nos hace la descripción, vamos a intentar escuchar. También voló. Está bien, voló. Todo volado, ¿dónde se protege usted? Yo me protege a los rolos. ¿Se va hacia la otra visita? No se ha roto, no se ha roto, no se ha roto, no se ha roto. Después, como ya había mucho, el oxígeno era demasiado, demasiado tóxico, ya no se ha roto, toda la gente se ha roto. ¿Su nombre, caballero? Crespo de la Cruz Nilo El señor Crespo de la Cruz Miren ustedes y también les contamos a las personas Que nos están escuchando en la plataforma de radio Que por ejemplo Los folletos La biblia que tenían acá Han quedado dañados Al igual que las telas Las cortinas que usaban En esta iglesia Que incluso la puerta Ha quedado totalmente dañada Las personas que estaban aquí Que es el señor que acabamos de ver y escuchar Y otros familiares también Lo que hacen es refugiarse En la vivienda que está al costado Porque no sabían exactamente Qué hacer, cómo reaccionar No entendían en realidad De qué se estaba tratando Y eso es lo que nos venían contando muchas otras personas Que por supuesto no entendían Qué era lo que estaba sucediendo Porque escuchan una gran explosión Y luego recién que logran salir A la avenida principal Recordemos que esto es el cruce De la avenida Pastor Sevilla Con Villa del Mar Recién ahí se percatan Que el camión está en plena intersección Lo que viene después Era lo que les veníamos contando anteriormente Un panorama de confusión De desorden De personas heridas 31 personas trasladadas ya al hospital Otras más que vienen siendo aún atendidas En estas especies de pequeñas postas móviles Que se han instalado aquí En las avenidas principales de Villa El Salvador El panorama entonces A esta hora de la mañana Directo en directo RPP Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!